Mario, Harry y Corina Rivadeneira decidieron celebrar su baby shower tras la próxima llegada de su segundo bebé Marito Jr. Los que se robaron el show fueron Patricio Parodi y Luciana Fuster. La parejita llegó con sus respectivos regalos y la animadora los hizo bailar para entregarlos. Además Luciana se sorprendió porque su novio se fue a jugar con la primera hija de Mario Hart, Lara Hara. Ok, acá todo el baby shower, todo el mundo y de pronto habían desaparecido Pato y Lara y están juntos jugando por aquí. Por otro lado Macarena Bel, Estefalosa y otros amigos de la pareja se hicieron presentes en la reunión de Corina y Mario. la venezolana está próxima a dar a luz y ya tiene lista la habitación del nuevo integrante de la familia tenemos más información para ti suscríbete dale like y se parte de por youtube